A la pieza, como que de alguna manera sacamos el circuito, así, no suena nada, la conecto, empieza una vibración que se cierra en el momento que tocamos, y entonces somos piernas, hacemos resistencia, y eso cambia la frecuencia del sonido y por lo tanto cambia la vibración. Y eso, entonces finalmente lo que hicimos acá es un movimiento, solo que el conductor, si lo aprendemos mucho, se paga un poco de agua. Gracias. 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 Gracias.